El pabellón La Lobilla de Estepona acogerá el próximo sábado 17 de marzo... ...el Campeonato de Andalucía de Karate en las categorías infantil y juvenil... ...tanto en masculino como femenino y en las modalidades tecatas y kumite. Se darán cita a todas las delegaciones provinciales de la región andaluza... ...la competición se desarrollará en cinco tatamis... ...que se instalará en la pista principal del pabellón La Lobilla. En total serán 350 los karatekas que se necesitan en este campeonato... ...y unos 30 jueces que componen el equipo arbitral. Hay una responsabilidad ante un evento de tal calibre, ¿no? Tengamos en cuenta que Estepona va a ser una pantalla deportiva... ...va a tener un efecto mediático para nuestra localidad, para Málaga... ...para la provincia, para Andalucía, ¿no? Porque tengamos en cuenta que es un campeonato de Andalucía... ...donde vienen representadas todas las provincias de nuestra comunidad andaluza... ...entonces, pues la verdad es que es un gran reto... ...ya hemos hecho otros campeonatos y la verdad es que han tenido bastante éxito. El Club Basaire Estepona estará representado por el joven karateka Rafael Pérez Aguilar... ...que consiguió el segundo puesto en la fase sector disputada... ...en la localidad malagueña de Torremolinos. En esta prueba, el club dirigido por Vicente Hidalgo participó con cinco alumnos. Rafael Pérez participará con la selección malagueña y en la modalidad de cumite. Dos horas, los lunes, miércoles y viernes, y los fines se van a tres horitas. ¿Y qué esperas del campeonato? Pues, uff, muchas cosas. ¿Alguna medallilla? Espero. Sí, sí. ¿Qué tal la clase hoy? Hoy bien, divertida. Sudando estoy, pero divertida. Bueno, que tengo mucha suerte, ¿no? Porque es el único de Estepona que va a haber. Sí. ¿El mundo pendiente de quién? Bueno, no, pero allí hacemos amigos en la selección. La competición se desarrollará en el Polideportivo Cubierto de la Lobilla... ...y comenzará a las 10 de la mañana, realizándose un descanso de 2 a 4 y media de la tarde... ...para finalizar la jornada de competición sobre las 8 de la tarde aproximadamente. Atravesamos una etapa complicadilla en cuanto al tema económico, el tema laboral, que está la gente un poco desanimada, pero yo de verdad quiero invitar a todos a que pasemos un día de fiesta, a que nos olvidemos de las preocupaciones, a que animemos a un chico que tenemos aquí del gimnasio, que se llama Rafael Pérez, que va a participar y que en definitiva que sea un día de fiesta, que sea un día de compartir entre muchos compañeros jóvenes, menos jóvenes que vendrán de toda la provincia de Andalucía, que esperemos que todo salga correctamente, yo creo que sí, hay un buen equipo, hay experiencia.